¡Hey! Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos de nuevo a ARK, bienvenidos de nuevo a un nuevo mod, un nuevo mod que tengo incluido en el servidor que tengo para subs. Antes de comenzar, recordaros, los directos los estoy haciendo en Twitch, abajo en la descripción del vídeo tenéis el enlace, no dejéis pasar la oportunidad de pasaros por mis directos, aquí abajo en la descripción, directos, Twitch, no dejéis pasar la oportunidad de pasaros, y también recordaros que si vais a comprar un juego, tengo abajo el enlace de Eneva, abajo en la descripción tenéis el enlace de Eneva, no dejéis pasar la oportunidad, no os cuesta nada, y apoyáis muchísimo el canal si usáis el enlace de Eneva para comprar vuestros juegos, darle caña tíos, os agradecen muchísimo, muchísimo, muchísimo el apoyo. ¡Bueno, gente! Tenemos aquí mod nuevo, bueno, mod nuevo, mod muy popular de dragones y wevens que hemos incluido en el servidor privado para subs que tengo en Scorcheth, ¿vale? Si queréis entrar al servidor, si no subs de Twitch, sponsor YouTube, Patreon, podéis entrar sin ningún tipo de problema. Abajo en la descripción tenéis mi Discord, y en el Discord podéis tener la información para acceder al servidor. Y bueno, este mod trae muchísimos wevens, muchísimos. Los estáticos, los normales y estándar que simplemente le han hecho una red skin, y algunos que son modelos nuevos que lo vamos a poner un poquito a prueba, vamos a probarlos y vamos a ver qué tal funcionan. Increíbles algunos, os lo digo, algunos modelos están muy chulos, teniendo en cuenta que son mods, ¿vale? Es un mod, es un mod. Pero, oye, igual incluye criaturas que están muy chulas. Bueno, tenemos alguna red skin, aparte está el de fuego, rayo y veneno, que también trae una variante, que estos dinos están incluidos porque básicamente lo que permiten a lo que es el mod farmear recursos que hacen falta para construir monturas, objetos, flechas, portales, portales de summon para summonar el boss del mod, etcétera, etcétera. Aquí tenemos el Dragonic Blood Crystal Weven, que es la variación del Crystal Weven. No tiene más, tiene un game tag nuevo, está muy chulo, la verdad es que me gusta mucho la red skin que tiene. Y bueno, estadísticamente, obviamente, como veis es un bicho tocho, ¿vale? Son todos del nivel 150 y como veis, pues a nivel de estadísticas están muy bien. Es como un weven normal, ¿vale? Solamente que es más rápido que un weven normal, fijaos, ¿vale? Pero todos los demás lo hace exactamente igual, la han cambiado a la skin del fuego. Y bueno, como veis, la red es igual, todo es igual, ¿vale? Lo único que, bueno, su velocidad de movimiento no tiene nada que ver con un oficial. Vale. Estos bichos son brutales. La clave de estos bichos, que son los de farmeo, los que permite, pues, si los farmeas, te dan un objeto que son, bueno, varios tipos de objetos, cristales y demás, que se usan para craftear una serie de objetos del mod, que los voy a enseñar por acá. Por ejemplo, tenemos la Dragonic Essence, tenemos los talones, la ballesta del mod, la flecha del mod. Y tenemos una infinidad de objetos que podemos craftear para el mod, ¿vale? Ahí tenéis, más montura, Dragonic Ice Weaven, montura. Esto no pide nada especial, pero, por ejemplo, tenemos una silla. Esta está muy chiquita, la podemos ver. A ver, Dragonic, Dragonic Shade. Era silla, ¿no? Aquí está. La podemos ver. Hace falta una Foundation, obviamente. Y con esto podemos ver, pues... A ver esta silla, que la verdad es que no la he visto. Voy a decir una cosa. Lo he estado probando, la verdad es que no lo he visto. No lo he visto el mod. He probado lo Weaven, pero no he visto el mod. Bueno, podéis ver la silla. Oye, la silla vamos a un montón. Espérate, voy a hacer una cosa. La voy a piquear, porque la he puesto justo a contraluz. Y no se ve nada, se ve muy oscura, porque la silla de por sí es negra. Fijaos. Está muy guapa, oye. Está muy guapa. Ahora sí, mira. Es el dios supremo redentor de mundos. Bueno, pues estas son las variaciones de los normales. Del Crystal, del Ember, en fin. Variación de entrevistas, como he dicho, los normales. Y ahora vamos a hablar de los nuevos. Todos los que nos llegan ahora son Weavens y dragones nuevos. Tenemos aquí al Polar Dragón. Vaya pedazo dragón que tenemos por aquí delante. Es sencillamente brutal. Estadísticamente no es que se la panacea. Pero vamos a ver qué tal. Fijaos cómo se mueve. ¡Wow! ¡Qué chaval! ¡Qué guapo está! ¡Uh! Me encanta. Es que es la bomba, como es su mueble. El mordisco. Es decir, el mordisco es un poco ridículo. Parece que es como un flato, un eructo. Ahí. ¿No? Un poco cutre. Con la C tiramos un boloncho gigante. Con la E no hacemos nada. Con el control nada. Con el shift nada. Con el F nada. Bueno, perdón, con el F. Con la R nada. Simplemente tenemos los ataques. Empezamos a volar. Y vamos a ver. Suena bien. Dale, tío. Coincido además con los aleteos. Está muy bien. Ahora mismo está explotado. Fijaos. ¡Qué guapo se ve, tío! ¡Es brutal! Esto es... Si tú te domesticas uno de estos, eres el amo del server, ¿sabes? En plan vaciles. En la bomba. Con el botón derecho hacemos el flame. Y con la C tiramos el boloncho asesino. Mirad, mirad, mirad. No sé cuánto pegan estos bichos. A ver si encuentro algo lo que tengo. ¡Oh! ¡Ha explotado! Vale, cuando golpea el suelo explota. Me gusta. Es sencillamente brutal. Tal. ¡Qué guapo! Me encanta. Está guapísimo. Es un bichón muy chulo. ¿Vale? La cámara sí es verdad. Bueno, también es verdad que yo tengo a lo mejor ajustado un poco la cámara. Un poco alejada. No, me gusta más alejada, sinceramente. Así. Me gusta más así. Sinceramente. Creo que a la cámara alejada le queda mejor. Pues. Y además es bastante rápido, ¿eh? Para su tamaño. Es decir que es bastante rápido. La animación que tiene en el suelo me parece impresionante. El sonido también. Bueno, el sonido creo que es el de Rex, pero. ¡Wow! Brutal. Polar Dragon. Impresionante. Inferno Weaver. No digo nada y lo digo a todos, gente. Inferno Weaver. Mirad, 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 mirad. Mirad el aspecto de este Weaver. ¡Qué guapo se ve! ¡Así sí! ¡Así esto sí que es un juego de verdad! ¡Madre mía! Esto sí que es un Weaver. Ocho. 5.000 de vida que tiene más. Nada más que tiene eso. Pero tiene bastante daño. La animación de caminar está un poquito acelerada. Parece que está como... ¿Habéis visto el meme ese? Que es de los tíos que están así con el cuello. Me he recordado. Mira, mira. Por como se muere el cuello ese padre me he recordado el meme. Mira, mira. A ver. Volando. Vale. Con la C. No hacemos nada. Con la G tampoco. Con el Shift. Con este. Bueno, bueno. Si os cambiamos la cámara. Con la F tampoco hacemos nada. Clic izquierdo. Mordemos. Bueno. Y con este dejamos ahí el fuego. Vale. Con el botón derecho lo que hacemos es el típico aliento. Me gusta el sonido que le ha metido al fuego. ¿Eh? La animación de caminar me puede. Lo siento mucho. La animación de caminar me puede. No hace nada, ¿no? Ah, con el botón de mirar. ¡Oh! Pero estamos un charco. Uy. ¿Qué le ha pasado? ¿Le he metido el veneno al mío? Sí. Le he metido fuego al lado. Me he dejado un poquito antes de hacer el más el gañán. Ahí tiramos eso. Y al que esté cerca le metemos el trufo, ¿no? Lo quemamos. A ver. ¡Oh! Mira, mira. Le metes el debufo y hace daño en área. ¡Qué guapo! ¡Ostras! Míralo. Qué guapo el tema. Muy bien. Bueno, pues dejamos aquí a Mr. Coleguita. Está bastante chulo. Está bien. La animación que me puede. Está muy guay, pero me puede. El joven a Team Dragon. Aquí lo tenemos. La animación de caminar patina un poco. Pero, oye. No está mal. Deberían de haberle frenado un poquito la animación. Con el click izquierdo pegamos un doble zarpazo con una... Durán demasiado en el tiempo. El arañazo en el aire, ¿no? Vale. Con el botón derecho nada. Con la C nada. Con la X nada. Con el Shift nada. Con el Control nada. Con la F nada. Bueno, con la R nada. Ahora te da un poco. Y le he pegado a la T sin querer. No lo he pensado. A ver. Vamos a volar un momento con este. Vale. En el aire también pegamos los zarpazos. Tenemos el aliento en el aire. En el suelo no tiraba aliento. Pero en el aire sí que lo tira. Con la C nada. Con la X tampoco. Y con el Control tampoco. Tendremos picado algo. Tendremos picado o algo, por ejemplo. Tendremos picado. Con lo cual está brutal. Oye. Me gusta mucho el tema del picado. Queda muy bien. Mirad. Guau. Es muy suave. Es muy, muy, muy suave de manejar. Muy chulo. Me encanta. Está muy bien. Ahí. Guau. Porque además el picado. Cuando está haciendo el picado el problema es que se queda anulado. No puede hacer nada más. Tenemos que iniciar primero el aliento y luego el picado. ¿Vale? Para poder atacar con el aliento. Fijaos. Subimos. Aliento. Y luego picado. Ahí sí. No está nada, nada mal. A nivel estadístico tiene 8000 de vida, 1000 de estamina. Y tiene 300 y pico de peso. No está mal. El diseño lo podéis ver. Está bastante, bastante chulo. El Rejuvenation este. Está muy bien. Fijaos. La textura es verdad que está un poco... Pocha. He de decirlo. Está un poco... Sí, está pocha. Está pocha. No hay más. Tiene mariposas alrededor. Tiene unas partículas de mariposas. Mirad. Pero bueno. La textura no está en alta resolución. No tiene mapas de relieve. Bueno, tiene mapas de relieve muy simples y... Día de una forma un poquito extraña. Bueno, la animación en el suelo... Pues la podemos olvidar un poco. Queda un poco en plan pocho. La verdad. Pero bueno. Está chulo. En general es un... A nivel estético a mí me gusta como queda. Si no lo miras muy, muy de cerca... Me gusta mucho. Hombre. Me gusta es este. El inferno arias cabecita. Sun Dragon. Mirad el Sun Dragon. Qué guapo está. Brutal. 8000 de vida. 400 de daño. Caminar camina. Muy bien. Ahí lo podéis ver. No patina... Patina un montón. Pero bueno. Tampoco es que se note mucho cuando estás en primer plano. Clic izquierdo ataca normal. Clic derecho aliento asesino de la muerte con efectos de luces. Tecla C no hace nada. X tampoco. Control nada. Y R tampoco. Volamos. Vuela bien. Se ve bien. Deja una estera muy chula. De arena. ¿Lo veis? De efecto. Va dejando... Va cayendo como arena de él. Tiene caída también. Muy bien. Tiene picado. Aliento en el aire. Ahí lo podéis ver. Me gusta. No tiene ataque C tampoco en el aire. Me gusta un montón. Con este también. Se ve que se ven muy... Y son muy ágiles estos dragones, tío. Son súper ágiles. La verdad es que me gusta mucho el diseño porque... Le da mucha variedad. Y son muy ágiles. Tiene 14.000 de torbo, por cierto. Un nivel 150 domesticado. Está muy, 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 muy chulo. Este creo que está también con un buen diseño, ¿eh? Con de skin, de texturas y demás. Este me parece que está mejor. Este sí. Este está bastante mejor. Este a nivel de texturas me parece mejor. Y el modelaje también está muy bien. Fijaos. Las guerras que tiene. Las alas ahí y tal. No está nada. Fijaos que está siempre soltando como arena. En el suelo. Me gusta. Me gusta el detalle que tiene. Me gusta. Me gusta un montón. Vale. Aquí tenemos otro. Bluestorm. Dragon. Atintus. Ahí este vaya pinta de malo que tiene, colega. Se ve brutal. Mira la boca ensangrentada entera. Tiene una mezcla... Se parece mucho a la cabeza. Una mezcla a lo que es el Indominus, ¿verdad? Por la forma de la mandíbula. Esa mandíbula así de asesino o tal. Y una especie como... Me gusta, me gusta, me gusta. Se ve guapo. La textura está bastante bien. Le falta un poco de relieve. Un poco bastante. Pero... Está bastante bien. A nivel estadística, 18.000 de vida que tiene. Ojo del tema. Este es un notocho, ¿no? La animación caminando está acelerada. Debería ralentizarlo un poco el creador, la verdad. A ver. Cuando camina, pierde el porta asesino. ¿Vale? Cuando camina, pierde el porta asesino. Bueno, y si ya los printas, ya te cagas. Si le pones a printar ya de trozos enteros. Clic izquierdo. Mordisco. Normal con la mandíbula. Clic derecho, nada. C, claseta un poco. Y quita un poco. Vale. Volamos. La animación de volar me gusta bastante. Mordemos. Hay aliento en el aire. En el aire sí que ha hecho aliento. Me gusta el sonido que tiene. Volazo no hace nada tampoco en el aire. Y... Este no tiene picado. ¿Vale? Este no hace picado. No está mal, pero no hace picado. Vale, este lo que tiene es un rugido. Un culón de rugido para asustar a las víctimas o algo así, ¿no? Pero no lo hace en el aire. En el aire no lo hace, por lo menos. No sé si tendremos que cargar algo. Pero en el aire no lo hace. Bueno, este no pica. No tiene el acelerón. No está mal. La animación volando está bastante chula. Pero la de caminar, la verdad, es que... Todo el porta que tiene asesino lo pierde en un segundito. No me convence nada la animación caminando. Bueno, el diseño y la reskin sí que está chulo. La verdad. Nada ahí, el diseño que tiene es un asesino por completo. Está brutal. Vale, uno de los últimos. El Flamme Forge. Este tío es un minero. Este farmea todo lo que tiene cerca, ¿vale? Es una especie de minero profesional. Fijaos. Le damos al aliento y todo lo que podamos ir encontrándonos por el camino lo vamos farmeando, ¿vale? Fijaos, mira, mira, mira cómo farmeamos. Ahí, a la izquierda, lo podéis ver. Y me cargué de peso. Zasca. Claro. Brutal. Es un bicho guapísimo. Este bicho si lo encontráis y tenéis el mod para farmear. Mira, mira. Cuando activa esta onda... Mira, uh, farmeo todo. Y me quedé clava en el sitio. Ja, 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 ja. Está muy guapo. Es muy rápido. Es súper rápido. Clic izquierdo muerde. X no hace nada, Z tampoco controla nada. No tiene picado tampoco. Es un dragón. Parece que no tiene picado. Y la verdad es que está chulo. Es uno de utilidad. ¿Vale? En el sentido de que, bueno, lo domestica si es útil. Caminar. Este camina bien. Ahí lo podéis ver. Este sitio de animación de caminar perfecta. El sprint perfecto. Este sí. Este sí. Este sí. Tiene un buen terrestre. Míralo. Ah, y ahora sí nos entendemos. Muy bien. Ja, 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 ja. Está guapo. Está guapo, pero hombre. En comparación con los otros, la verdad es que los otros se quedan un poquito así, un poquito extraño. Pero este me gusta un montón. Y además es de utilidad. Este sale a farmear y como habéis visto, farmeas en un segundo y lo llenas el inventario. Escalada en peso. Escalada muy bien. Fijaos. Le hemos metido 25 niveles. Este tiene 1200 kilos ahí para meter material por un tubo. Y la reskin me gusta. Tiene mapa de relieve. Se ve que la piel es rugosa. Se nota que es rugosa. Bueno, simula ser rugosa la piel. El único problema es que el ojo es una textura de mierda en plan simple y tal. Pero quitando esa parte está muy bien. Y el mod está guay. Fijaos la montura que tiene. Está muy chula también. ¿Vale? La montura que es una montura creo que de... Esta montura creo que es la del chirufe. El Mahamasaur. Creo. No recuerdo mal. Tide al dragón. Tide al dragón es una especie de pescado dragón. ¿Vale? Obviamente tiene aletas para el agua. Lo podemos encontrar en zonas acuáticas. Y su facultad pues eso. ¿Eh? Como habéis visto no se puede... Tiene el bufo de agua. Fijaos como aletea. Clic izquierdo muerde. Clic derecho tira una onda. Eso es más pesado para el agua obviamente. Ahí lo tenemos. No hace nada. Ahí explota en el sitio. Como suelta como agua. Esto es una puñeta. Esto le da un dragón de esto. Mira. Ahí estaría. ¿Has visto el sonido? Y bueno. Obviamente es un poco raro que suene a agua en el desierto. ¿Vale? Pero bueno. Ahí lo podéis ver. La animación en el suelo está perfecta. No patina. A la... Esprintano sí patina. Pero en el suelo caminando no patina. Y es como si te subes encima de... Pues no sé. De un besugo ¿no? La animación de arriba se ve muy bien. ¿Eh? Como las alas así se contonean. Este está muy bien hecho. Este está bien. No son los chapucillas esos de allí. Que algunos quedan un poquito tal. Pero este está bastante bien. A nivel de diseño el mapa de relieve es penoso. No se nota que tiene escamas. Está muy simple. No tiene mapa de relieve con las escamas. Y bueno. La textura tampoco está en HD. Y esta es otra re-skin chunga. Que es de un Weaven con un cuerno encima en la frente. El Weaven Icorn. Un Weaven Unicornio. Este es muy raro al parecer de que exista en el juego. De que lo encontremos. Este al parecer casi no lo van a encontrar en el servidor. Y va a ser difícil que lo tengamos. Y va a ser difícil que lo encontréis si vos ponéis el mod. Lo típico. Esto es un Weaven al uso. No tiene más historia. Pero igualmente está genial. No me voy a parar mucho en esta. A pesar de que es el más raro de todos. Porque bueno. No tiene nada más que eso simplemente. ¿Vale? Pues bueno gente. La verdad es que el repaso del mod llega hasta aquí. Mucha variedad de criaturas. Como digo lo hemos incluido en el servidor. Y la verdad es que tengo ganas de probarlo. A ver que tal. Y ver que eso. Ya los he visto por ahí dando vueltas por el mundo. Y es verdad que lo podemos encontrar. ¿No? Dando tumbos por ahí. De todos. El que más me gusta a mí. Es el Forge. Este de aquí. Me gusta mucho. A nivel diseño. El Sand Dragon también está guay. Y luego. Este está también muy chulo. Este diseño lo siento mucho. Pero me encanta. La animación caminando queda un poquito rara. Con el contorno ese de cabeza. Pero quitando esa parte. La verdad es que está bastante bien. Me gusta. Me gusta. Está chulo. Está chulo. Bueno y esta skin también. La cabeza de este. Me parece brutal. Mira como mira. Guau. Está guapísimo. Está guapísimo. Pero. Le falta un poco de detalle. Y la animación me parece ridícula. Esta animación me mata. Ay. 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 Que me quemo. Ay. Que me quemo. Ay. 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 Que me están pegando. Queda muy cutre. Pierde todo el porta asesino ese que tiene en la cara. ¿Sabes? Con esta animación. Pierde todo. Absolutamente toda la seriedad que tiene en la cara. Luego. La pierde en ese momento por culpa de eso. Es una pena. Pero bueno. Pero bueno. Si voláis nada más. Oye. Es un bicho épico. No tiene más historial. Pero bueno gente. Lo vamos a ir dejando aquí. Era mostraros un poco el mod por encima. Era que videis un poco el temario. Y pudiéramos comprobar las criaturas. A ver que tal. Y las vieron un poco por encima. La verdad es que cuando encontré este mod me gustó mucho. Me parece divertido. Tampoco pesa mucho. Son 600 megas. Y bueno. Da una variedad de criaturas voladoras que podéis tener. Que es bastante interesante. Y le da un poquito más de brillo al mapa. Que quitando los Weaven. Que ya son muy clásicos. Y que ya son muy conocidos por nosotros. Los Weaven clásicos oficiales. Pues hombre. Queda un poquito tal. Así que bueno. Este mod. Pues me gusta. Que da guay. Oye. Le da variedad. Con el tameo. Con el portal. Que supone que es un boss nuevo. Objetos para colocarlos en tu casa. Es decir. Muchas cosas nuevas. Lo dicho gente. Lo dejamos aquí. Espero que os haya gustado. Espero que os haya parecido interesante. Como siempre digo. Suscribiros a mi canal. Si os ha gustado. Dejar cualquier comentario en los comentarios. Y nos vemos en un próximo vídeo gente. Un saludo. Y hasta la próxima.